El retrato de Dorian Gray. Capítulo 15. A las ocho y media, unos criados que prodigaban reverencias hicieron entrar en el salón de Lady Narvorog a Dorian Gray, vestido de punta en blanco y con un ramillete de violetas de parma en el ojal de la chaqueta. Le latían las sienes con violencia y se sentía presa de una extraordinaria agitación nerviosa, pero sus modales, cuando se linó sobre la mano de su anfitriona, tenían la misma elegancia y naturalidad de siempre. Quizá uno nunca se muestra tan natural como cuando representa un papel. Desde luego, nadie que observara aquella noche a Dorian Gray podría haber creído que acababa de vivir una tragedia comparable a las más horribles de nuestra época. Imposible que aquellos dedos tan delicadamente cincelados hubieran empuñado un cuchillo con intención pecaminosa o que aquellos labios sonrientes hubieran podido blafemar y burlarse de la bondad. El mismo no podía por menos de asombrarse ante su propia calma y, por unos momentos, sintió intensamente el terrible jubilo de quien lleva con éxito una doble pida. Se trataba de una cena con pocos invitados, reunidos de manera más bien precipitada por Lady Narvorog, mujer muy inteligente, poseedora de lo que Lord Henry solía describir como restos de una fealdad realmente notable, que había resultado ser una excelente esposa para uno de los más tediosos embajadores de la corona británica y que, después de enterrar a su marido con todos los honores en un mausoleo de mármol diseñado por ella misma y de casar a sus hijas con hombres ricos y de edad más bien avanzada, se había dedicado a los placeres de la narrativa francesa, de la cocina francesa e incluso del spirit francés cuando se ponía a su alcance. Dorian era uno de sus invitados preferidos y siempre le decía que se alegraba muchísimo de no haberlo conocido de joven. Sé, querido mío, que me hubiera enamorado perdidamente de usted, solía decir, y que me habría liado la manta a la cabeza por su causa. Es una suerte que nadie hubiera pensado en usted por entonces. Cabe, de todos modos, que la idea de la manta no me atrajera demasiado, porque nunca llegué a coquetear con nadie, aunque creo que la culpa fue más bien de Narvorog. Era terriblemente ñope y se obtiene muy poco placer engañando a un marido que no ve absolutamente nada. Sus invitados de aquella noche eran personas más bien aburridas. La verdad, le explicó la anfitriona Dorian Gray desde detrás de un abanico bastante venido a menos, era que una de sus hijas casadas se había presentado de repente para pasar una temporada con ella y, para empeorar las cosas, lo había hecho acompañada por su marido. Creo que ha sido una crueldad por su parte, querido mío, le susurró. Es cierto que yo los visito todos los veranos al regresar de Homburg, pero una anciana como yo necesita aire fresco a veces y, además, consigo despertarlos. No se puede imaginar la existencia que llevan. Vida rural en estado puro. Se levantan pronto porque tienen mucho que hacer. Y también se acuestan pronto porque apenas tienen nada en qué pensar. No ha habido un escándalo por los alrededores desde los tiempos de la reina Isabel y, en consecuencia, todos se quedan dormidos después de cenar. Haga el favor de no sentarse junto a ninguno de los dos. Siéntese a mi lado. Dorian murmuró el adecuado cumplido y recorrió el salón con la vista. Sí, no era mucho lo que cabía esperar de aquellos comensales. A dos de los invitados no los había visto nunca y los restantes eran Ernest Harrowen, una de las mediocridades de mediana edad que tanto abundan en los clubs londinenses. Y que carecen de enemigos, pero a quienes sus amigos aborrecen cordialmente. Lady Ruxton, una mujer de 47 años y de nariz ganchuda, que se vestía con exageración y trataba siempre de colarse en situaciones comprometidas. Si bien, para gran desencanto suyo, nadie estaba nunca dispuesto a creer nada en contra suya, dada su extrema fealdad. La señora Earline, una arribista que no era nadie, con un sesío delicioso y cabellos de color rojo veneciano. Lady Alice Champagne, la hija de la anfitriona, una aburrida joven sin la menor elegancia, con uno de esos característicos rostros británicos que, una vez vistos, jamás se recuerdan. Y su marido, criatura de mejillas robicundas y patillas canas que, como tantos de su clase, vivía convencido de que una desmedida jovialidad es disculpa suficiente para la absoluta falta de ideas. Estaba ya bastante arrepentido de haber aceptado la invitación, cuando Lady Narborough, mirando al gran reloj dorado que dilataba sus llamativas curvas sobre la repisa de la chimenea, cubierta de tela malva, exclamó. ¿Qué tal me parece que Henry Watton llegue tan tarde? Esta mañana, al azar, he mandado a un propio a su casa, y ha prometido con gran seriedad no defraudarme. Era un consuelo contar con la compañía de Harry, y cuando se abrió la puerta, Dorian oyó su voz, lenta y melodiosa, que prestaba encanto a una disculpa poco sincera por su retraso, y le abandonó el aburrimiento. Durante la cena, sin embargo, fue incapaz de comer. Los criados le fueron retirando plato tras plato sin que probase nada. Lady Narborough no cesó de reprenderlo, por lo que ella calificaba de insulta al pobre Adolf, que ha inventado el menú especialmente para usted. Y alguna vez, Lord Henry lo miró desde el otro lado de la mesa, sorprendido de su silencio y su aire distante. De cuando en cuando, el mayordomo le llenaba la copa de champán. Dorian Gray bebía con avidez, pero su sed iba en aumento. ¡Dorian! Dijo finalmente Lord Henry, mientras se servía el chau-froid. ¿Qué te pasa esta noche? Pareces abatido. Creo que está enamorado, exclamó Lady Narborough. Y no se atreve a decírmelo por temor a que sienta celos. Y tiene toda la razón, porque lo sentiría. Mi querida Lady Narborough, murmuró Dorian Gray sonriendo. Llevo sin enamorarme toda una semana, exactamente desde que Abadanda Ferrol abandonó Londres. ¿Cómo es posible que los jóvenes se enamoren de esa mujer? Exclamó la anciana señora. Es algo que no consigo entender. Se debe, sencillamente, a que Madame Ferrol se acuerda de la época en que usted no era más que una niña, Lady Narborough, dijo Lord Henry. Es el único eslabón entre nosotros y los trajes cortos de usted. No se acuerda en absoluto de mis trajes cortos, Lord Henry. Pero yo la recuerdo perfectamente en Viena hace 30 años, así como los escotes que llevaba por entonces. ¿Sigue siendo partidaria de los escotes? Respondió Lord Henry, cogiendo una aceituna con los dedos. Y cuando lleva un vestido muy elegante, parece una Détion Deluxe de una mala novela francesa. Es realmente maravillosa y siempre de para sorpresas. Su capacidad para el afecto familiar es extraordinaria. Al morir su tercer esposo, el cabello se le puso completamente dorado de la pena. Harry, ¿cómo te atreves? Protestó Dorian. Es una explicación sumamente romántica, rió la anfitriona. Pero, su tercer marido, Lord Henry. ¿No querrá usted decir que Ferrol es el cuarto? Efectivamente, Lady Narporog. No le creo ni una sola palabra. Bien, pregunta al señor Grey. Es uno de sus más íntimos amigos. ¿Es cierto, señor Grey? Eso es lo que ella me ha asegurado, Lady Narporog. Respondió Dorian. Le pregunté si, al igual que Margarita de Navarra, había embalsamado los corazones de los difuntos para colgárselos de la cintura. Me dijo que no, porque ninguno de ellos tenía corazón. ¡Cuatro maridos! Afe mía que eso es Trope de Cell. Trope du audaz, le dije yo, comentó Dorian Grey. No es audacia lo que le falta, querido mío. ¿Y cómo es Ferrol? No lo conozco. Los maridos de mujeres muy hermosas pertenecen a la clase delictiva, dijo Lord Henry saboreando el vino. Lady Narporog le golpeó con su abanico. ¡Lord Henry! No me sorprende en absoluto que el mundo diga de usted que es extraordinariamente malvado. ¿Pero qué mundo dice eso? Preguntó Lord Henry, alzando las cejas. Solo puede ser el mundo, venidero. Este mundo y yo mantenemos excelentes relaciones. Todas las personas que conocen dicen que usted es de lo más perverso. Exclamó la anciana señora, moviendo la cabeza. Lord Henry adoptó por unos instantes un aire serio. Es perfectamente intolerable, dijo finalmente. La manera en que la gente va por ahí diciendo, a espaldas de uno, cosas que son absolutas y completamente ciertas. ¿Verdad que es incorregible? Exclamó Dorian, inclinándose hacia adelante en el asiento. ¡Eso espero! Dijo riendo a la anfitriona. Pero si ustedes dos adoran a Madame Farrell de esa manera tan ridícula, tendré que volver a casarme para estar de moda. Nunca volverá usted a casarse, Lady Narporog. Intervino Lord Henry. Era usted demasiado feliz. Cuando una mujer vuelve a casarse, es porque detestaba a su primer marido. Cuando un hombre vuelve a casarse, es porque adoraba a su primera mujer. Las mujeres prueban suerte. Los hombres arriesgan la suya. Narporog no era perfecto. Exclamó la anciana señora. Si lo hubiera sido, no lo hubiera a usted amado, mi querida señora. Fue la respuesta de Lord Henry. Las mujeres nos aman por nuestros defectos. Si tenemos lo suficientes, nos lo perdonan todo, incluida la inteligencia. Mucho me temo que después de esto, nunca volverá usted a invitarme a cenar, Lady Narporog. Pero es completamente cierto. ¡Claro que es cierto, Lord Henry! Si las mujeres no amaran a los hombres por sus defectos, ¿dónde estarían todos ustedes? Ninguno se habría casado. Serían una colección de solteros infelices. Aunque tampoco eso los habría cambiado mucho. En los días que corren, todos los hombres casados viven como solteros y todos los solteros como casados. Fin de sieg. Murmuró Lord Henry. Fin de Cuglub. Respondió su anfitriona. Sí que me gustaría que fuese Fin de Cuglub, dijo Dorian con un suspiro. La vida es una gran desilusión. ¡Oh, querido mío! Exclamó Lady Narporog, calzándose los guantes. No me diga que ella ha agotado la vida. Cuando un hombre dice eso, ya se sabe que es la vida lo que lo ha agotado a él. Lord Henry es muy perverso, y a mí a veces me gustaría haberlo sido, pero usted está hecho para ser bueno. Parece tan bueno que he de encontrarle a una esposa encantadora. ¿No le parece, Lord Henry, que el señor Grey debería casarse? Es lo que yo le digo siempre, Lady Narporog. Respondió Lord Henry con una inclinación de cabeza. De acuerdo, en ese caso debemos buscarle un buen partido. Esta noche examinaré cuidadosamente a el de Brett, y prepararé una lista con las jóvenes más adecuadas. Sin olvidar la edad de las candidatas, Lady Narporog. Preguntó Dorian. Sin olvidar la edad, por supuesto. Aunque es ligeramente revisada, pero no debe hacerse nada con prisas. Quiero que sea lo que The Morning Post llama un enlace conveniente, y que los dos sean felices. ¡Qué cosas tan absurdas, dice la gente sobre los matrimonios felices! Exclamó Lord Henry. Un hombre puede ser feliz con una mujer siempre que no la quiera. ¡Oh, qué cinismo el suyo! Dijo la anciana señora, empujando la silla hacia atrás y haciendo un gesto con la cabeza a Lady Rookstone. Tiene que volver muy pronto a cenar conmigo. Es usted un tónico admirable, mucho mejor que... Lo que Sir Andrew me receta, ha de decirme con qué personas le gustaría encontrarse. Deseo que sea una velada absolutamente deliciosa. Me gustan los hombres con futuro y las mujeres con pasado. Respondió Lord Henry, o cree que sería demasiado grande el desequilibrio. Mucho me temo, dijo ella riendo, mientras se ponía en pie. Mil perdones, mi querida Lady Rookstone, añadió al instante. Veo que no ha terminado usted su cigarrillo. No se preocupe, Lady Narborough, fumo demasiado. Tengo intención de hacerlo menos en el futuro. No lo hagas, se lo ruego, Lady Rookstone, intervino Lord Henry. La moderación es una virtud muy perniciosa, bastante es tan malo como una comida. Demasiado tan bueno como un festín. Lady Rookstone lo miró con curiosidad. Tendrá usted que explicarme en alguna tarde, Lord Henry. Parece una teoría fascinante. Murmuró mientras abandonaba la habitación. Por favor, caballeros, no se queden ustedes demasiado tiempo hablando de política y de escándalos. Exclamó Lady Narborough desde la puerta. Si lo hacen, acabaremos peleándonos en el piso de arriba. Los varones rieron y el señor Chapman se levantó solemnemente del fondo de la mesa y pasó a ocupar la cabecera. Dorian Gray también cambió de sitio y fue a colocarse junto a Lord Henry. El señor Chapman empezó a hablar, alzando mucho la voz, sobre la situación en la Cámara de los Comunes, riéndose de sus adversarios. La palabra doctrinaire, un vocablo que inspira terror a las mentes británicas, reaparecía de cuando en cuando entre sus explosiones de carcajadas. Un prefijo aliterativo servía como ornamento a su elocuencia, mientras alzaba la bandera del imperio sobre los pináculos del pensamiento. La estupidez innata de la raza, él lo llamaba jovialmente el buen sentido común inglés, se ofreció a los presentes como el baluarte que la sociedad necesitaba. Una sonrisa curvó los labios de Lord Henry, quien volviéndose, miró a Dorian. —¿Te encuentras mejor? —preguntó. —Parecías un poco perdido durante la cena. —Estoy perfectamente, Harry. Un poco cansado, eso es todo. —Anoche te superaste a ti mismo. La duquesita solo ve por tus ojos. Me ha dicho que irá a Selby. —Ha prometido estar allí para el día 20. —También irá a Mormouth. —Sí, Harry. —Me aburre terriblemente. Casi tanto como la aburre a ella. Mi prima es muy inteligente. Demasiado inteligente para una mujer. Le falta el encanto indefinible de la debilidad. Los pies de barro dan todo su valor a la imagen de oro. Tiene unos pies preciosos, pero no son de barro. Blancos pies de porcelana, si quieres. Ha pasado para el fuego, y lo que el fuego no destruye lo endurece. Ha tenido experiencias. —¿Cuánto tiempo lleva casada? —preguntó Dorian. —Una eternidad, me dice. Según el libro nobiliario, creo que 10 años, pero 10 años con Mormouth pueden ser una eternidad e incluso más. ¿Quiénes son los otros invitados? —Los Willowby, Lord Rugby y su esposa. Nuestra anfitriana, Geoffrey Clauston. Los habituales. Le he pedido a Lord Gautrian que vaya. —Me gusta. —dijo Lord Henry. Hay mucha gente que no está de acuerdo, pero yo lo encuentro encantador. Compensa sus ocasionales excesos en el vestir con una educación siempre ultra refinada. Es una persona muy moderna. —No sé si podrá formar parte del grupo, Harry. Quizá tenga que ir a Monte Carlo con su padre. —Ah, qué molestas son las familias. Procura que vaya. Por cierto, Dorian, anoche desapareciste muy pronto. —¿Qué hiciste después? —¿Volver directamente a casa? Dorian lo miró un momento y frunció el entrecejo. —No, Harry. Dijo finalmente. —No volví a casa hasta cerca de las 3. —¿Fuiste al club? —Sí. —respondió. —Luego se mordió los labios. —No, no era eso lo que quería decir. No fui al club. Estuve paseando. No recuerdo lo que... —¿Qué inquisitivo eres, Harry? Siempre quieres saber lo que uno hace. Yo siempre quiero olvidarlo. Regresé a casa a las 2 y media si quieres saber la hora exacta. Me había dejado la llave y Francis tuvo que abrirme la puerta. —Si necesitas confirmación sobre ese punto, puedes preguntárselo. Lord Harry se encogió de hombros. —Mi querido amigo. Como si a mí me importara. Subamos al salón. —No, muchas gracias, señor Jean Pan. No quiero, Jerez. —A ti te ha sucedido algo, Dorian. Dime qué ha pasado. Te encuentro distinto esta noche. —No lo tomes a mal, Harry. Estoy nervioso y de mal humor. Iré mañana o pasado mañana a verte. Presenta mis excusas a Lady Narborough. No voy a subir a reunirme con las señoritas. Tengo que ir a casa. Debo ir a casa. —Muy bien. Espero verte mañana a la hora del té. Vendrá la duquesa. Procuraré estar allí. Dijo Dorian, abandonando la habitación. Mientras regresaba a su casa, se dio cuenta de que el sentimiento de terror que creía haber sofocado volvía a ser acto de presencia. Las preguntas intrascendentes de Lord Henry le habían hecho perder la calma en los instantes y debía conservarla a toda costa. Había que destruir objetos peligrosos. Su rostro se crispó. Aborrecía hasta la idea de tocarlos. Pero había que hacerlo. Lo comprendía perfectamente y después de cerrar con llave la puerta de la biblioteca, abrió el armario secreto en cuyo interior arrojara el abrigo y el maletín de Basil. En la chimenea ardía un fuego muy vivo. Añadió un tronco más. El olor de la ropa y del cuero al quemarse era horrible. Fueron necesarios tres cuartos de hora para que todo se consumiera. Al acabar, se sentía débil y mareado. Y después de quemar algunas pastillas argelinas en un pebetero de cobre, se mojó las manos y la frente con vinagre aromatizado a la asmiscle. De repente, tuvo un sobresalto. Sus ojos se iluminaron extrañamente y empezó a mordisquearse el labio inferior. Entre dos de las ventanas de la biblioteca había un voluminoso vargueño florentino de caoba, con incrustaciones de márfil y lápiz lazuli. Lo contempló como si fuera algo terrible y fascinante al mismo tiempo. Como si contuviera algo que anhelaba y que, sin embargo, hacía borrecía. Su respiración se aceleró. Un deseo furioso se apoderó de él. Enseñó un cigarrillo que tiró instantes después. Dejó caer los párpados hasta que las largas pestañas casi le tocaban la mejilla. Pero seguía mirando al vargueño. Finalmente, se levantó del sofá donde había estado tumbado. Se acercó a él y después de descorrer el pestillo, tocó un resorte escondido. Lentamente apareció un cajón triangular. Sus dedos se movieron instintivamente hacia su interior y se apoderaron de algo. Era una cajita china de laca negra recubierta de polvo de oro. Delicadamente trabajada. Sus paredes estaban decoradas con sinuosas ondulaciones y de los cordoncillos de seda colgaban cristales redondos y borlas tejidas con hilos metálicos. Dorian Gray la abrió. Dentro había una pasta verde que tenía el brillo de la cera y que desprendió un olor peculiar, denso y persistente. Vaciló unos momentos con una extraña sonrisa inmóvil en el rostro. Luego, tiritando, aunque en la biblioteca hacía muchísimo calor, se hirguió y miró el reloj. Faltaban 20 minutos para las 12. Devolvió la cajita china al bargueño, cerró la puerta y pasó a su dormitorio. Cuando a la medianoche desgravanaba 12 golpes de bronce en la oscuridad, Dorian Gray, vestido con ropa nada llamativa y una bufanda arrollada al cuello, salió sigilosamente de su casa. En Bond Street encontró un coche de punto con un buen caballo. Pero al dar en voz baja a una dirección, el cochero movió la cabeza. Es demasiado lejos para mí, murmuró. Aquí tiene un soberano, le dijo Dorian Gray. Le daré otro sin va deprisa. De acuerdo, señor, respondió el cochero. Estaremos allí dentro de una hora. Y después de que su pasajero subiera al vehículo, hizo dar la vuelta al caballo y se dirigió rápidamente hacia el río.